Lamentablemente, durante la noche, entraron gente por un ventiluz y nos llevaron una cantidad muy importante de elementos de trabajo y la verdad que después de la buena noticia de haber recibido nuevos elementos, ahora estamos consternados con esto. Son herramientas que los profesores utilizan para sus horas de enseñanza y es como que nos están cortando las manos de algún modo para poder desarrollar nuestra actividad. Profesor, bueno, ¿por dónde ingresaron? Sí que rompieron algo y después nos va a contar un poco qué fue lo que se llevaron. Sí, ingresaron por un ventiluz, está en la parte superior. De ahí rompieron puertas, candados, se llevaron dos máquinas eléctricas, se llevaron amoladoras, hojas de sierra. En este momento estamos evaluando con los archivos la cantidad de faltantes y han sido todos, han tenido el tiempo suficiente como para elegir lo que se llevaban. Inclusive se llevaban cosas que simplemente un profesor y algunas personas saben para qué servía. Sí, lamentablemente hemos sido víctimas nuevamente de una situación de inseguridad y en una escuela técnica cada elemento que está en el taller nos sirve para poder desarrollar, como dije anteriormente, nuestras actividades. ¿Se estima más o menos entre 30 y 40 mil pesos, quizás un poco más, el monto económico robado? Sí, todavía el cálculo monetario no hicimos, pero hay dos máquinas eléctricas que deben estar evaluadas en el mercado como el 9 mil pesos. Y eso es simplemente el inicio, porque hay otras cosas que hay que evaluar, hay que ver el valor del mercado, sería muy prematuro decir una cifra en este momento. Inclusive hasta una garrafa se ha robado. Sí, inclusive no te van a agarrar, tiene un valor de 1.500 pesos en el mercado, así que, pero hasta eso, se han tenido el tiempo suficiente para llevar hasta ese elemento. ¿Ustedes pudieron hacer ya la denuncia, la policía vino a corroborar? Sí, 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 a temprana hora llamamos a la policía, vinieron, hicieron todo el trabajo que ellos realizan, y ahora yo en minutos estoy saliendo a la sesional a hacer la denuncia pertinente. Lucas, no se puede saber más o menos qué cantidad de personas ingresaron, pero por los elementos y por las pisadas que se han podido ver, ¿pueden haber sido más de una? Sí, a juzgar por el tamaño de la pisada, se nota que había posiblemente un menor, ¿no? Por eso es algo que no se lo puede probar, y un mayor. Es decir, dos pisadas distintas hay. Y otras huellas que la policía sacó la fotografía de un vehículo, que todavía no podemos tener a ciencia cierta una certeza sobre esa situación. Ingresaron por un ventiluz y, bueno, abrieron el portón que da hacia una calle al costado. Sí, parece, sí, por la cantidad de elementos, además, por el ventiluz sería muy dificultoso sacar la garrafa, supongamos. Ellos tuvieron el tiempo suficiente para entrar, seleccionar las cosas que se iban a llevar y pasar a retirarlas, digamos, de alguna forma. Bueno, gracias por esto y la verdad que, lamentablemente, nuevamente, los demás robos fueron lo que es la parte agropecuaria, hoy nuevamente ingresaron a la tasa. Sí, le agradezco la visita y voy a aprovechar la ocasión para decirle que el día 15, que es el día de la escuela técnica, vamos a tener una especie de escuela abierta para que los padres puedan venir y visitarnos y poder corroborar las actividades que los chicos realizan en nuestra escuela.